¿Por dónde empezar en Warhammer 40.000? Esta es una pregunta que me hacen mucho después de la salida de Space Marine 2. Por eso hoy voy a hablar con Santi, o más conocido como Imperio de la Humanidad. Es un creador de contenido de Warhammer 40.000. Y lo que vamos a hablar en esta conversación es cómo empezar en el lore de Warhammer 40.000. Porque realmente es algo muy complicado, muy difícil de hacer y muy difícil de determinar cuál es el punto de entrada óptimo. Así que espero y deseo que puedan sacar algo de nuestra complicada y confusa conversación. Bienvenido Santi, te voy a decir Santi, durante este podcast en el cual vamos a hablar de Warhammer 40.000 para iniciados. Lo cual te debo decir que es una tarea bastante difícil para mí, como te venía comentando antes. Que justo vos me habías comentado que habías tenido sexo con dos negros y eso. Que me dijiste que no lo diga en directo, como lo estoy diciendo ahora. Pero después presentámelos a los dos negros. No, pero Warhammer 40.000 es complicado de explicar para mí, cuando tengo que explicárselo, a gente que no sabe nada de Warhammer 40.000 y que le gusta Space Marine 2. Y pasa mucho ahora que salió Space Marine 2. No sé si te ha pasado que te he preguntado a la gente cosas. Pues, sinceramente, sí. Ha habido gente que me ha preguntado sobre qué es Space Marine 2. O mejor dicho, que qué son estos tipos matando criaturas que de dónde han venido. Y una me ha preguntado que por qué todos son hombres porque no hay mujeres. Ah, Dios santo. Esa pregunta debería ser más que evidente, pero ¿hay alguna pregunta que te hagan a vos más en particular? O sea, algo que digas, esto es lo que más me preguntaron. Porque a mí, a mí se me pasaron preguntándome quién es el emperador. Porque todo el tiempo es Fordi Emperor. Fordi Emperor, Fordi Emperor, Fordi Emperor. Entonces me preguntan quién es el emperador. Pues, curiosamente, no me han preguntado mucho por quién es el emperador. Me han preguntado más por quiénes son los ultramarines. Lo cual me ha dado más asco todavía. Pero, en fin. A mí en particular. Porque en general no me gustan los ultramarines. Son los chicos de portada y a mí no me gustan los chicos de portada en nada. Y si vamos a ser realistas, y bueno, eso es desafortunado para la gente que esté escuchando. Pero si vamos a ser realistas cada vez que nos pasa a nosotros. Que viene alguien y te dice, mi ejército favorito son los ultramarines. Sabemos que sos nuevo. Y sabemos que entraste al hobby porque jugaste algún juego de PC o algo así. O sea que no hay nadie de vieja data que sea fan de los ultramarines. O muy poca gente. Muy poca gente. O te dicen, bueno, la que me pasaba a mí, la que me pasó durante, que nos pasa durante los últimos tiempos, años. Es, me gustan los cuervos sangrientos. Y bueno, ok. Ya sabemos que jugaste Dawn of War y te gusta Dawn of War. Entonces por eso entraste a Warhammer 40.000. Pero generalmente si no tenés, la mayoría de la gente en verdad están, bueno, cuando te empiezas a nombrar temas del caos ahí te das cuenta que sí saben más. Y todo eso. Cuando te hablan de guerreros de hierro, de la legión negra y de todos esos 10 millones de escarocitos que la mayoría de la gente no tiene idea. Pero sabés que yo estaba, hice un video hablando del Space Marine 1. Es que era como la introducción a Space Marine 1 de lo que había pasado en la historia. Pero me di cuenta que faltaba información para que la gente entienda siquiera Space Marine 1. E hice un video. Pero no sabía por dónde empezar el video. Ese que hice. O sea, lo organicé. Pero me di cuenta de que es una de las formas de ingresar a Warhammer 40.000. Si vos tuvieras que elegir una forma de entrar a Warhammer 40.000 o explicarle a la gente, ¿por qué lado empezaría? Si para que sea más fácil para los nuevos o dónde yo lo aconsejaría en lo personal. Capaz por lo personal, pero que sea para alguien que no sabe nada de Warhammer 40.000. Y te dice, quiero aprender Warhammer 40.000. ¿Por dónde empiezo? Típica pregunta. Vale, pues creo que sería de la más... Es muy sencillo. O sea, si quieres empezar en Warhammer 40.000. Empieza por los source, los memes y los canales de YouTube. Es donde más te puedes empapar. Es donde más puedes enterarte de la franquicia sin tener ni idea. Porque al menos hay muchos creadores de contenido que... Algunos específicos y otros ya que engloban más todos los puntos de Warhammer. Y lo que sería... Lo que quería decir es que... Si algo te interesa solo tienes que buscarlo en YouTube, en Google. Y automáticamente ya te saldrán muchas respuestas de eso. Entonces, youtubers, tanto americanos como hispanohablantes... Todos te van a aconsejar o te van a narrar exactamente el punto que tú quieres saber. En el caso de los videojuegos... Pues Space Marine 1 y Space Marine 2. Pero yo diría que fueran primero a YouTube para no gastarse dinero. Y luego ya que vayan tirando. Claro. Pero y a términos de lo que sería el lore general de Warhammer 40.000. ¿Hay alguien que quiere meterse en el lore general de Warhammer 40.000? O sea, porque viste que hay... O sea, hay series para ver. Hay juegos para jugar. Hay novelas para leer. Hay códex. Y también tenés, obviamente, YouTube, digamos, canales que hacen resúmenes. O nosotros mismos que ahora que estamos tratando de dar una idea general de lo complejo, digamos, que es Warhammer 40.000. Pero a términos de lo que vos conocés en general del lore. ¿Por qué parte del lore entrarías? Es decir, probablemente sea por el Imperium y por la humanidad. Creo que es lo más... No sé, no sé. No sé, porque puede ser... Puede ser... Hay gente que me ha dicho... Yo entraría por la elegía de Orus. Otra gente me dice... Yo entraría por el Imperio actualmente. Y otras personas me dicen... Empezaría por los Necrones. Porque, claro... Te han relacionado a los antiguos. La guerra en el cielo. ¿Por dónde empezarías vos si tuvieras que explicarle a alguien nuevo, nuevo, de cero... Sobre el lore? Bueno, para empezar. Empezar por la elegía de Orus. No. Es un fallo que yo cometí. Y que seguro mucha gente ha cometido. Nunca hay que empezar por la elegía de Orus. Porque no narran nada de lo que es actual. De lo que hay que saber del 40K. Eso es el 30K. O sea, son 10.000 años de diferencia. Claro, eso es genial. Eso que está diciendo. Porque es muy cierto. La gente empieza por la elegía de Orus. Y no sé si es el mejor lugar. No, no. Para nada. O sea, la novela encima... ¿Cuántos son? 57 o han subido. Ya hace tiempo que no me actualizo. Pero creo que son ya 58, 59 libros. 59 libros. Es una novela muy pesada. Yo solo tengo en mi librería 14 de esos 57. Y son solo los que más me gustan. Y aún así me resultan pesados. Si hubiera que empezar por un tema... Vamos a tirar para empezar por el 40K. Y del 40K, pues uno de los libros que aconsejaría... El libro Lobo Espacial. Que narra muchos acontecimientos e historias. No solo de los lobos espaciales. No por eso se llama Lobo Espacial, ¿vale? Aunque soy el Lobo Espacial y empecé por eso. Sino porque narra lo que sería el estado actual del Imperio. Bajo a los ojos de... ¿Cómo se llaman estos? Los cuchillos de lobo. Ah, claro. Que son guardaespaldas de navegantes. Que son todos contrabandistas, comerciantes y demás. Pues esos lobos espaciales ven todo el Imperium en ese libro. O sea, empezaría por la actualidad, básicamente. O sea, Warhammer 40.000. Hay que empezar... Milenio 40.000 del lado del Imperium, básicamente. Tocando la historia del Imperium. Exactamente. Exactamente, sí. Porque también puede ser... Porque podés empezar en la actualidad, digamos. Pero podés empezar desde los Space Marine. Astartes. O podés empezar desde Guardia Imperial. Porque depende... Vos viste que hay gente que entra por Darktide y capaz le interesa los humanos más normales de Warhammer 40.000. Y se puede llegar a empezar por ahí. Y yo no lo empecé. Es que yo no lo empecé en la actualidad. Aunque la actualidad obviamente es muy importante. Pero de hecho casi no hablé de la actualidad. Cuando hice el resumen. Empecé y dije... ¿De dónde les hablo a esta gente? ¿Cómo les cuento que es Warhammer 40.000? Porque es cierto que en la actualidad hay muchísima información. Y también básicamente el background es... Me elegí a Diorus el background para el Imperium y el Caos y todo eso. Pero empecé hablando de la guerra en el cielo. Porque simplemente es lo primero. Es simplemente lo primero de lo primero. Pero muy por encima, viste. Digo, bueno. Ok, al principio estuvieron los Antiguos y estaban los Necrontil. Los Necrontil se encontraron con los Catan. Y hicieron un trato con los Catan. Enfrentaron a los Antiguos. Entonces los Necrontil se convirtieron a los Necrones. Y enfrentaron a los Antiguos. Derrotaron a los Antiguos. Pero los Antiguos antes de morir crearon a los Krohk y a los Aeldarik. Los Krohk y los Orcos. Y bueno, básicamente es como que da una idea, digamos. Porque esas tres razas son muy relevantes. Y después ahí salté al futuro. Y empecé a hablar de lo que era la Tierra, digamos. Al principio de la actualidad. Pero de la actualidad real nuestra. Diciendo que teóricamente el Emperador está entre nosotros. Y ahí empecé como a evolucionar, digamos. La historia de la humanidad. Y pasé por... Bueno, básicamente la humanidad desde ahora. Desde la edad que estamos ahora. De 2024 hasta el año 40.000. Con la aparición del Emperador. Los primeros Guerreros Trueno. Después los Astartes. El Proyecto Astartes. Los Primarcas. La herejía de Orus. Pero creo que de hecho para entender Warhammer 40.000. Hay que empezar mínimo para mí. Esto es para mí. Mínimo hay que empezar desde la actualidad en la Tierra. Para entenderlo. Porque si no, es muy difícil de entender cuando ves servocraños. O ves a los servidores. Las tecnologías que usan. Por qué usan la tecnología. Por qué veneran determinadas cosas. O sea, si empezás en la actualidad. Digamos, en el año... Poner el año 2000. De la humanidad. Y vas avanzando. Te va a contar un poco la historia de cómo... Cómo evoluciona la humanidad. Cómo crean inteligencia artificial. Se pelean con la inteligencia artificial. La edad oscura de la tecnología. Todas las bandas al estilo Mad Max. Pero más espacial. Y cómo se separa la humanidad por las estrellas. Y todo eso. Es como que te da el contexto. Y que se divide toda la humanidad por muchos lados. Y después de todo eso. Que tenés esa idea general. De por qué... Bueno, están pelados con la inteligencia artificial. Por qué no usan inteligencia artificial. Y que la tecnología quedó perdida en el pasado. Y hablás de la larga noche. Y ahí decís... Ok. Y entonces ahí aparece el emperador. Y empieza a unificar todo básicamente. Y cómo es que reunifica a la humanidad. Y bueno, eso obviamente desemboca en lo que es la elegía... Bueno, la cruzada, digamos. Y después la elegía de Horus. Y a partir de ahí... La toco por encima de la elegía de Horus. ¿No? Porque es... Es muy pesada la elegía de Horus. Porque si te hablo... Te hablo de que la humanidad evolucionó. Y pelearon contra las máquinas. Es fácil de entender. Decir... Ok. Los hombres de hierro. Ok. Bárbaro. Si te digo que apareció un tipo que es el emperador. Y que básicamente manejó... Controló a todas las fuerzas. Y las unificó. Y te hablo de Marte. Es entendible. Pero cuando entras en la parte de la elegía de Horus. Y empiezas a hablar de todos los primarcas. De las diferencias. No podés hablar de cada planeta. Cada primarca. Cada uno de los capítulos. Esa es la parte más loca de todas, de hecho. No sé cómo lo ves vos. A ver. Ciertamente cuando todo lo vemos solamente por la perspectiva de una facción. Que sería la humanidad. Es todo mucho más sencillo. Si luego ya te metes dentro de la humanidad. Y separas todo por facciones. Es un sinvivir. Ya no puedes... Ya no te puedes fijar en cada detalle. Cada nombre. Cada fecha. Cada... Como tú dijiste. El nombre del planeta. Cada... Cada legión. Y después de la legión se divide en capítulos. O sea. Ahí ya es cuando... Ya... Eso ya es tema para gente que ya sea especializado. Porque si es para empezar. Ya... No... Ya no puede... Ya no se puede. Lo siento. Es que es demasiado despelote. Porque encima... Lo que me pasó a mí... Lo que me pasó a mí es que yo quería empezar. Dije voy a empezar desde la... La tierra. En la actualidad. Pero el tema es que... Aunque explique la tierra. Cuando me puse a explicar Marte y la tecnología. Toda esa tecnología viene de los necrones. Entonces... Tenía que explicar o dar a entender, digamos... La existencia de los necrones. Aunque podía no, digamos... Pero... Era como decir... Hay tecnología antigua que es de otro lado. Y... Dejaba la pregunta de dónde venía. Y después... Cuando empieza la energía de Horus... Tengo que haber dado a entender algo del caos. Y cuando... Y ahí es un despelote. Porque digo... Bueno, espera. Tengo que explicar el Inmaterium primero. Y después tengo que explicar los dioses del caos. Y cómo se forman. Entonces tenés que... Es muy difícil. No... Tendrían que sacar un libro. Que... Que sea como una especie de columna vertebral. Pues la verdad es que sí. Y sinceramente... Y ese libro no existe. Deberían haber puesto... Todo lo que conocemos del pasado. De la guerra del cielo. Los dioses del caos y demás. Todo solo se ha leído por los libros. Los de... De facciones. Que serían los códex. No... Eso. Y conjeturas del fandom. Que es lo que... Más o menos vamos ahí como... Como un rompecabezas. Desentrañando lo que es el pasado de Warhammer. Y no... Y de momento es eso. Es todo teoría. Lo que serían los ancestrales. También es teoría. El pasado del emperador. Es teoría. Sí. Y lo que sería la... Y lo único que sabemos. Que es a ciencia cierta. Sería a partir de... La era dorada de la tecnología. A partir de ahí. Ya esa parte si es canon. Y... Y no es teoría. Bueno canon. Entre comillas. ¿No? Porque siempre... Es la percepción de alguien. Inclusive lo que te dicen que es así. Después te dicen. En verdad. Esto siempre fue la percepción... Del Imperium. ¿Viste? O algo así. Por cómo está armado el... Por cómo está armado el lore. Pero no. Es... Es imposible entender todo. Tenés que... Tenés que contender... Por ahí... Una parte... Una parte pequeña. Y hacerte una pregunta de... Esperá. ¿Por qué usan armaduras? Y bueno. Estudias la parte de armaduras. Y después decís... Ah. ¿Hay otras razas con armaduras? Y yo que sé. Te vas a los Tau. Y ahí entendés los Tau. Y después saltás a otra cosa. Y vas aprendiendo... Mientras te vas ramificando. Pero si no es... Es... Muy... Muy difícil. Muy difícil de entender. Tenés que encima dejar... Tenés que asumir cosas. Decir... Ok. El caos es algo que está ahí. No lo entiendo. Pero... Ya lo entenderé en el futuro. Pero es... Es que es... Es enorme. Es enorme. Yo me di cuenta... Sobre todo con Space Marine 2. Me di cuenta de que... Cuando tengo que explicarlo. Pero... De cero... No puedo. Fácil. Dije... Voy a hacer un video cortito. De cinco minutos. Para alguien que le interese el lore. Y no puedo hacerlo en cinco minutos. Tengo que... Tengo que explicar muchísimo más. Tengo que ir muchísimo más lejos. Y encima... Para explicar un tema... Te tienen que entender otros... Veinte temas. A veces me pregunto si no será más fácil empezar por ahí por... No sé. Decir los Tau. Por L. Porque es como que están encapsulados. ¿No? Y después... Entrás a la humanidad. O los... Los Celtarys es más complicado ya. Pero... Las Ligas de Botan. Algunos de los ejércitos más nuevos. Ah, inclusive los Tyrannidos. Bueno, pero los Tyrannidos no tienen... ¿Tienen historia los Tyrannidos? Porque no hay... La novela desde perspectiva de Tyrannia. Son todas perspectivas del Imperium. O de alguien que peleó en contra de los Tyrannidos. Pues sí, exactamente. Los Tyrannidos quitando sus libros de reglamiento. No tenemos ni puta idea de que son en verdad. O sea, todos... Como tú has dicho desde la perspectiva del Imperium. Es más, el nombre Tyrannido de por sí no es el nombre de la raza. Es el nombre que el Imperium le ha puesto a ellos. Porque el primer planeta en el que fueron encontrados se llamaba Tyrann. Y de ahí procede su nombre. O sea, la única teoría que tenemos de esta raza, de estas criaturas. Las teorías del fandom. Es que las flotas enjambre que están ahora mismo haciendo estragos en el Imperio. Vienen de fuera de la galaxia, de la Vía Láctea. Y a su vez, esto lo que nos ha llegado es solamente una pequeña avanzadilla. Es una exploración. O sea, es decir, que la estamos pasando canutas en el universo 40K. Por simples exploradores. Es lo más pequeñito. Los exploradores de los Tyrannidos. Llegaron. ¿Sabes qué le daba yo antes a la gente cuando me preguntaba cómo empezaba a jugar el 40.000? Le decía... ¿Quién empezaba a jugar el 40.000? Siempre me preguntan lo mismo. Me preguntan, ¿por qué novela empiezo? Siempre es una novela. Ahora les digo, poné una serie. Ponete Hammer and Volta. ¿Entendés? Y vos ves la serie animada. Hammer and Volta. Y no vas a entender una miércoles. Pero es como que son capítulos que no necesitas entenderlos. Necesitas simplemente verlos y que te llame la atención. Y cuando ves algo que te llama la atención, por ahí aprendés o te vas para ese lado. Y decís, esto quiero ver más. Y ves más de eso. Pero les decía, la gente quería los códex. Vea un ejército o vea miniaturas. De hecho, hay gente que no sabe que esto es originalmente un juego de miniaturas. Que se juega con miniaturas en la mesa. Que las pintás. Que tiene el tamaño de un pulgar. Y que jugás a la guerra. Muchísima gente no sabe eso. Porque lo están viendo a través de o series o cinemáticas o videojuegos. No saben que la base de Warhammer 40.000 es el juego de mesa. Eso me ha pasado muchísimo en los últimos tiempos. Que me dicen, no sabía que había... O me dicen cosas como, ¿sabías que hay muñecos de Warhammer? Y también hay muñecos más chiquititos. Y yo digo, como obvio. Para mí es obvio. Pero claro, para ellos no. Y les digo, bueno, que lean los códex. Les digo, pues si vos lees los códex. Son bastante resumidos en comparación a lo que es leer un libro. Te da la información general de la raza. Que querés. Entonces, yo qué sé. Decís, me gusta, por ejemplo, jugaste Space Marine. Te gustaban los Ultramarines. Bueno, ok. Te lees el códex de los Space Marine. De los Ultramarines. O de los puños imperiales. O lo que sea. Y tenés una idea. Y no va a ser la idea total. Pero va a ser como una vista general. Y después decís, ah, y esto esperan contra los tiránidos. Y te lees el códex tiránido. O sea, la parte de información del lore, ¿no? Y bueno, ahí lees los tiránidos. Y decís, ah, ok. Los tiránidos hacen esto, hacen lo otro. Y saltás a otro. Y saltás a otro. Y te vas armando un mapa. A través de los códex. Y que de hecho son, creo que el conocimiento más canon. Para mí el conocimiento más canon es de los códex. Porque todas las novelas son todas como opiniones. No sé si qué pasa. Sí, exactamente. Los códex son lo que serían los datos más exactos del canon actual. O sea, siempre que avanza las ediciones. Oye, estamos ahora mismo en la undécima edición, ¿no? En la número 11. O en la 10 estamos. La 10, creo que era la 10. Estamos en la 10, vale. Estando actualmente en la décima edición. Todos los códex que vayan saliendo en la décima edición. Son la historia actual que está saliendo en Warhammer. Porque todos los códex tienen una o dos hojas enteras. Solamente para contar qué está haciendo ese capítulo del códex en ese punto. Luego, tarde o temprano, todo eso se mueve y lo van a narrar en novela. Pero hasta entonces, si quieres actualizarte en Warhammer desde el segundo cero. Es empezar a comprar los códex de la décima edición. Y cuando llegue la undécima, pues lo mismo. Claro. Sí, encima cambió bastante Warhammer 40.000. Esto también es un tema que la gente no entiende. De que Warhammer 40.000 no es una historia, sino que es un setting diseñado para jugar el juego de mesa. Entonces, no había una historia que avanzaba. Esto es así. Y no podemos cambiar las cosas porque comprarás las miniaturas y jugás con un ejército. Y no podemos matar a un personaje. Y no hay ninguno que sea el protagonista. Sino que todos los ejércitos son protagonistas. Como es un setting para un juego de mesa. Y podés jugar con orcos. Como con el Imperium. Como con los Eldari. Como con los Tyrannios. Es como un mundo estático. Pero a medida que pasó el tiempo. Porque Warhammer tiene 40 años de historia. De lore. Entonces, a medida que pasó el tiempo. Empezaron a evolucionar la historia. Y más que evolucionar. Lo que hicieron al principio fue. Como vos bien sabés. Es entrar en los detalles. Entonces, ok. Esta raza siempre estuvo ahí. Pero no la teníamos definida. Y ahora la definimos. O sea, llenamos el hueco, digamos, de esto. La Elegía de Orus estuvo desde siempre. Pero ahora hacemos las novelas de la Elegía de Orus. Y explicamos toda la pelota. Y así. Creo que lo único que avanzó la historia después. Fue dos veces. Que es con la guerra de los Tyrannios. Y todo lo que es el asedio de Baal. Con la cruzada de Indómitus. Y los Primaris. Básicamente. O sea, fue el salto. Fue como el Warhammer 40.000. Y de repente hicieron el salto Warhammer 41.000. Más o menos. Y ahí es donde dijeron. Vamos a poner a los Primaris. Que son los que aparecen en el Space Marine 2. Y bueno. Es básicamente. Básicamente los Space Marine contra los Tyrannios. Hacia gran escala. Y la reaparición de un Primarca. Que la primera vez que lo vimos. Digamos, porque no había Primarcas antes. Y ahora de repente aparece un Primarca en la actualidad. Y lo podemos poner en la mesa. Lo cual fue una revelación. Como, wow. Podemos poner a Robote Giliman. Primarca de los Ultramarines en la mesa. Y bueno. Todo lo que fuera. Se dio de Baal. La Cicatrix Maledictum. Que todo esto es chino básico. Para cualquiera que no sepa. Barhammer 40.000. De lo que estoy hablando. Pero pasaron a eso. Y el único salto que hicieron después de eso. Fueron las Arcas del Augurio. Que está re inconcluso. Porque como que. Pasaron cosas. Pero las dejaron ahí. Las Arcas del Augurio. Digamos. Claro. Las Arcas del Augurio encima. Es que se separó. Creo que en tres ediciones de libros diferentes. La cual yo solo me leí dos. Que fue el Arcas del Augurio. La de Angro. Que fue el despertar que hizo ese pedazo de Primarca demoníaco. Cuando Cor lo controló. Y pegó tal ostión. Que corrompió a 5% del ejército del imperio. Que aunque parezca 5%. Hola, hola. No te escucho. Llegó el Arcas del Augurio. No te escuché. Se le cortó. Se había cortado por un momento. No se escuchó. Ah, bueno. Escuché que había pegado. Que había pegado. Pegado el ostión. Fue el último que escuché. Vale, pues repito desde ahí. Y sigo. Para que tú hagas el corte. Y que parezca natural. No, de hecho no lo iba a cortar. No jodas, tío. Todo esto que estamos diciendo ahora no lo vas a cortar. No, no lo iba a cortar. Esto es en directo. Sale así sin diluir. Bueno, a menos que cortos y yo que sé. Nos quedamos callados durante 15 minutos. Pero yo estoy hablando como si hubiese gente ahí. Escuchando, viendo, prestando atención. Así que gente, si están viendo esto y les molesta. Que no haga estos cortes. Jodanse. Bien, entonces. Pegó el... ¿Fue una luna lo que escuchó? O sea, a lo español. Pegó el ostión. Controlado por el dios Kor. Y tomó... Y controló el 5% del ejército del imperio. Que eran decenas de miles de millones de soldados. Astartes. Sororitas. Sororitas, sí. Se decían que eran incorrompibles. Sí, mis huevos. Y creo recordar también que... Y creo recordar también que corrompió... ¿Cómo eran estos? Creo que corrompió también... Caballeros Grises no. Caballeros Grises. Caballeros Grises corrompió. Lo que supuestamente está hecho por ese otro demonio. Teóricamente no se puede corromper. O sea, las hermanas de batalla... Era como más un mito. Pero creo que los Caballeros Grises no se pueden corromper. Aunque no me queda claro ahora que lo decís. Porque sé que hay hermanas de batalla... Sé que hay hermanas de batalla que se corrompieron. Lo cual... O sea, lo cual es como una excepción, digamos, ¿no? Pero lo puedo aceptar. Porque no es que son inmunes. Pero los Caballeros Grises teóricamente son inmunes. Técnicamente. Lo tenemos de momento en teoría. Los que sabemos que no se corrompieron son los Custodes. Sí, eso seguro. Bueno, y pasando ya después de esta Arca del Ogurio de Angrom... Pasamos a Arca del Ogurio del León. Que fue lo que nos sorprendió a todos. Que saliera Lionel Johnson. El primer Primarca de la Primera Legión. Y luego encima ser el Primarca... El segundo Primarca en ser metido en el juego de mesa. Pero... ¡Anciano! El Suga Daddy, cabrón. Nos metieron a ese... Nos metieron a un hombre medieval, curpulento, hermoso, bien potente. Y ahora era un carcamar. A ver, vamos a decir, un carcamar. Le pintaron el pelo de sus dorados cabellos, se convirtieron en plateados, vamos a decir así. Y despertó con... Con una buena espada de poder y el escudo del emperador. Que antes de nada diré que yo nunca le vi al emperador con un escudo, así que... No sé dónde lo saco. Yo quiero saber eso, por qué se llama el escudo del emperador y de dónde lo saco. Capaz lo tenía de Roysheel, alguna cosa así. Será una de sus sombreras. Dijeron, toma, un descudo. Y... Y este... Y este anciano se enfrentó en un uno pa' uno contra Angron. Sabiendo que no podía vencerlo cuerpo a cuerpo en un combate singular, se las ingenió para poder vencerlo y volverlo a la disformidad. Para este entonces... Se las ingenió, básicamente. Sí, sacamos de la galera sus poderes místicos del bosque. El guión. El guión lo hace todo. Este... Parece... Parece el viejo de Game of Thrones el Lannister, parece. El abuelo Lannister, parece. Si vos ves la... La miniatura... Pero sí, pero toda esa parte... El tema es así, que inclusive la gente como nosotros, que sabe del lore, obviamente... Y esto es también importante para quienes estén escuchando. Yo hablo del... Tengo un canal del lore de Warhammer 40.000 además del... Hago gaming, pero lore de Warhammer 40.000. O sea, la gente me considera a mí un lore master. O sea, y no lo soy, pero bueno, me considero un lore master. Igual que consideran a Sir Khan, que consideran a... Bueno, a muchos creadores de contenido, Juanma, de toda estrategia. Muchos son lore master. Que básicamente se la pasan estudiando el lore para hablar del lore de Warhammer. Ni siquiera nosotros sabemos exactamente las cosas. no tenemos ni perra idea. No es lo mismo que... Yo qué sé, hablamos de Naruto, ponele, o de Harry Potter, que está claro las cosas. Que si es lo que hay, tenés que... te leíste tal libro, sabés qué pasa. O conocés los nombres de los personajes. Acá es como... No tenés ni perra idea de algunas cosas. Y... Fíjate que, de hecho, nos tienen en veremos con... Yarrick. Yarrick de repente murió de viejo. O sea, uno de los personajes más importantes del Imperium, el comisario Yarrick, de repente se murió. ¿Y cómo se murió? Porque estaba viejo más o menos y ya está. Y no explicaron más nada de eso. Y de hecho, no sabemos si es cierto o si no es cierto. Si murió o no. Pero después sacaron, digamos, como un informe oficial donde dice que el Imperium dice que Yarrick está muerto. Y después sacaron en Warhammer Community informando que el Imperium ya ha dado por muerto a Yarrick muchas veces. O sea que, actualmente, los que sabemos del lore, no sabemos si Yarrick está vivo o está muerto. Podría pasar cualquier cosa. Y con las arcas del augurio también, teóricamente, ganó el caos en las arcas del augurio. Ganaron un poder especial, digamos, de teletransportarse a cualquier lado. ¿Qué van a hacer con ese poder? No sabemos. Después, todo lo que es... Tenemos dos primarcas, ahora tenemos a Robute Gilliman y tenemos Lionel Johnson. Y son diferentes. Cuando se juntan, ¿qué pasa? Van a... ¿Cómo van a... ¿Cómo se van a comunicar? ¿Van a estar de acuerdo en las cosas? ¿No van a estar de acuerdo? Bueno, no sabemos. Y estudiamos el lore. Estamos constantemente tratando de explicar el lore y sin embargo nos quedamos en la duda de muchos temas. Pues... Pues sí, lo que tú dices es que nos quedamos totalmente en vela por todos los agujeros de guión que tienen los libros para cuando queremos saber lo que es el tema del lore. Y todo lo que podemos saber de Lionel Johnson y Gilliman actualmente es todo conjeturas y teorías del fandom. Sabemos que en el 30K Lionel Johnson y Gilliman estaban construyendo un segundo imperio donde sería el imperio Secundus digamos que para sustituir el imperio actual. La teórica muerte del emperador. La teórica muerte del emperador exactamente. Pero digamos que por todo lo que pasó en lo que sería la purga la desaparición de Lion que se fue a dormir Gilliman que se fue a pegarse con su hermanito y le dejó también dormido en una cama de stasis y bueno pues ahora esos 10.000 años que han pasado y tenemos a un Robo Gilliman que ahora es el actuar líder del imperio o sea digamos que ha sustituido el emperador digamos que Gilliman es ahora el emperador entre muchas comillas subrayadas y tachadas y tenemos a Lion y el Johnson bastante separado de Gilliman actualmente Lion y Gilliman no se han comunicado entre ellos y tenemos al otro pues en el imperio secundus dando guerra el único contacto que Gilliman ha tenido en contacto con el imperio secundus fue con Luis Dante que es que era el actual protector del imperio secundus del imperio Nailus decís del imperio Nailus sí perdón bueno sí sí ahora ahora agregaron esa capa una capa extra después viste que básicamente del milenio 40.000 cuando empezamos a jugar nosotros Warhammer 40.000 después dijeron bueno ahora pasamos al milenio 41.000 y ahí metieron la cicatriz Maledictum una cicatriz del Inmaterium que partió la galaxia a la mitad entonces tenés el imperium Sanctus que está del lado de Terra y el imperium Nailus que es básicamente donde la luz del emperador no llega o va llega pero llega bastante más más disminuida y es bueno todo todo una nueva todo un nuevo análisis de las cosas y de pero pero lo más cómico es que las historias como que no las continúan parece porque cuando vemos a Lionel Johnson ahora tratamos de saber qué pasa con Lionel Johnson pero en verdad no sabemos qué pasó antes con Lionel Johnson porque dijimos ok, sí, está dormido en la mitad de la fortaleza de Los Ángeles Oscuros porque es el primarca de Los Ángeles Oscuros pero tampoco fue claro qué pasó ahí es como que todavía estamos esperando que alguien nos explique o que alguien nos diga o que cuando reaparezca nos expliquen y no nos explicaron nada o sea, es como que ok, apareció ¿de dónde? o ¿por qué? y las explicaciones son de tres líneas o es un párrafo que explica digamos básicamente dónde estuvo los últimos 10.000 años más o menos y de repente hace algo y nos quedamos esperando a ver si yo qué sé bueno se junta con con el otro primarca o si toma algún tipo de acción y lo dejan ahí y se pueden hablar de otra cosa y después tenemos hablando de los Tau de los Orcos de los Eldari y mucho tiempo después capaz retoman algo y comentan algo o capaz no capaz no lo capaz no dicen no dicen nada más porque hay personajes que están por ejemplo para darte un ejemplo de esto los Caballeros Grises lo tenés a Caldor Drago Caldor Drago es extremadamente épico de los Caballeros Grises teóricamente tan épico que mató un demonio un super mega archidemonio que lo arrastró al Inmaterium donde no se puede vivir teóricamente no puede vivir en el Inmaterium y está como el Doom Slayer siendo un Caballero Gris matando demonios en el Inmaterium constantemente y esa es como una historia que no terminó como que decís bueno pero o sea se va a quedar ahí por siempre o va a salir o va y a veces no sabes si van a dejar la historia ahí sin explicar y decir ok esto es básicamente la esencia del personaje que está como atrapado en ese ciclo eterno en el cual de vez en cuando sale del Inmaterium para pelear en una invasión demoníaca y después vuelve al Inmaterium o si realmente van a hacer algún cambio porque de repente retoman un tema y lo avanzan pero como al azar ¿entendés? es como si ok ahora vamos a hablar de Caldor Drago y el Rey Amarillo también otra el primero el primero de los custodes teóricamente Constantine Baldor es como que desapareció no sabemos nada y de repente menciona alguna cosa ¿viste? con Lehmann Ross también Lehmann Ross teóricamente está buscando está buscando algo y no sabemos si va a volver si va a encontrar si no lo dejan como todo en el aire dejan pues si lo dejan todo en el aire es bastante fácil pensar si hacen que la historia avance de esa manera y rápida ¿cuál es el problema? que habría un desequilibrio muy grande en lo que sería el juego de mesa o sea imagínate meter ya más miniaturas del imperio que la gente compra y la gente compra esas miniaturas pero luego y la gente que compra senos o caos o sea el juego estaría totalmente desequilibrado es por eso que no es por eso que deben dejar historias cerradas para volverlas a abrir en otras ediciones seguramente no veamos a un nuevo primarca hasta la duodécima edición por ejemplo en la número 12 bastante tarde la verdad ojalá llegue aquí en la 11 luego tenemos Constantine Baldor tres cuartos de lo mismo se lo meten actualmente pues sería totalmente el líder de los custodes y los custodes en el juego de mesa solo una unidad yo no soy muy bueno del juego de mesa pero quiero recordar que cada unidad de los custodes vale como un escuadrón entero de Astartes solo una unidad no sé lo que sería poner a Constantine Baldor en la mesa se cortó se cortó recién un momento pero la cuestión es que si lo ponen en la mesa decía yo le parte la cabeza a Robute Guilliman para mí Constantine Baldor o sea en el juego de mesa en el juego de mesa yo digo mira en el juego de mesa y yo te digo que en el lore también seguramente seguimos en el directo espera seguimos ya has vuelto a grabar si 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 vale perdón era para decirlo bien o sea Guilliman era de los peores duelistas o sea Guilliman no se destaca por su fuerza ni por ni por su esgrima él destacaba por su inteligencia por su organización claro es un estratega así que y Constantine Baldor era literalmente el mejor entre los custodes y ya habíamos visto en el lore está escrito que Constantine Baldor ya ha vencido a más de un primar en estas batallas singulares de entrenamiento que tienen entre ellos si si no me no me cabe duda de que Constantine Baldor tanto en el juego de mesa como en el lore barrer bueno barrer el piso no vamos a humillar tanto al pobre pitufo espacial pero si le si le puede ganar en una pelea a Robo Guilliman si seguro seguramente que si pero sabes que hablando hablando de eso que dijiste me llamó la atención sobre otro tema que nos pasa en la en el momento de explicarle el lore a la gente que preguntan siempre preguntan quien es más fuerte tal o tal y depende de la novela que leas es uno o es otro depende de como interpretas la historia es uno o es otro el que tenga el guion de su lado y según a veces tenés cosas como si a tal le ganó a tal otro pero siempre hay una atenuante lo que te iba a decir antes que se cortara de nuevo es que el el tema adicional y creo que creo que está bueno para cerrar para cerrar para cerrar este podcast de confusión donde le explicamos que incluso nosotros estamos confundidos y que es muy difícil entender Warhammer 40.000 es que siempre te preguntan quien es el más fuerte de personajes y es muy difícil dar una respuesta de quien es el más fuerte porque el sistema está diseñado para que no haya un más fuerte y algunas batallas se ganan o se pierden pero son se perdió por X razón o por tal razón y de hecho quienes vieron la batalla a veces la batalla se explica de una manera y a veces se explica de otra manera entonces hay veces que decís si tal es el ganador de la batalla pero cuando después te cuentan la batalla te das cuenta de que en verdad no es porque es más fuerte sino porque disparar el otro se dejó ganar y a esta dificultad le sumamos que tenemos el juego de mesa y el juego de mesa no se condice nada con el lore esa es la parte más loca porque o sea el lore general te dice algo como los primarcas son extremadamente épicos son increíbles son impresionantes y toda la pelota eso lo dice el lore el lore general y después tenés los maestros de capítulos y toda la pelota pero después lees un libro y en el libro te cuentan que un héroe X que teóricamente no es un maestro de capítulos no es un primarca ni nada hace cosas extremadamente épicas que teóricamente podrían pasar por encima a individuos que son mucho más fuertes que él y después lees por ahí la misma historia pero desde el punto de vista del enemigo y te muestran que el enemigo en verdad es muchísimo más fuerte entonces decís ¿quién Kornos es fuerte de en serio al final? y además de todo eso tenés el juego de mesa donde decís cosas como si Karn el traidor es el mejor duelista que existe de la faz de la tierra tiene un hacha y vos lees las historias de Karn y es increíble pero lo pones en el juego de mesa y te lo mata una escuadra de tácticos o los devastadores o lo que miércoles sea te lo vuelan en pedazo entonces es como que hay muchas aproximaciones y siempre está la pregunta de quién es el más fuerte más en un mundo diseñado para que existan ejércitos que compiten entre ellos con héroes que compiten entre ellos entonces uno siempre quiere saber quién es más fuerte y quién es más fuerte y la respuesta es como que no existe no te pasa que tenés conflictos segundos de donde lo veas no, sí exactamente o sea para empezar siempre hay que separar el juego de mesa y el lore no puede sé que uno existe por el otro pero en cuando hay dilemas de este tipo no hay que mezclarlos para nada porque al final una cosa eclipsa a la otra por ejemplo este tema ya lo hemos hablado tú y yo antes ya fuera de cámaras y fuera de y fuera de directos pero recuerdas que hablamos del tema de un personaje que no te gusta de los lobos espaciales que es Ragnar Blackname cuando luchó contra Makhuru Traka que le cortó la cabeza en el lore prácticamente es algo que fue demasiado fantástico fue demasiado guionizado yo sé que Ragnar no debería haberle ganado bueno en verdad no le ha ganado fue como un impacto técnico porque uno le cortó la cabeza el otro destrozó el cuerpo si esas son cosas que vos lo ves en el lore te dicen la cosa y después decís voy a recrearlo en el juego de mesa y no funciona igual y eso y recuerdo esa historia es de la novena edición y en la novena edición Gathkul podía bajarse a Robo Kiliman entonces entonces como entonces como no se puede compaginar el lore con con el juego de mesa es imposible ahora parece ser que Gathkul lo han nerfeado en el juego de mesa pero opinión mía creo que eso fue un error no debían haberlo dejado sino que tendrían que haber ascendido más a otros personajes y a Gathkul haberlo dejado así para mí los primarcas en el juego de mesa todo lo que son primarcas o figuras heroicas tendrían que hacerlos super OP pero ponerle tanta cantidad de puntos que sea prácticamente imposible usarlo pero no no bajarles el nivel a términos de que te los maten y que te los destruyan exactamente porque Gathkul por ejemplo Gathkul es Gathkul Maguru Traka es el líder de los orcos es o sea es el equivalente al emperador en el sentido de que de las razas más extensas de la galaxia tenés los humanos son las razas más extensas de la galaxia los tirálidos son otra y los orcos son otra de todos los orcos el tipo más fuerte más grande y más poderoso es Gathkul Maguru Traka y los orcos son una raza de guerreros diseñados para la guerra entonces si hay alguien que le puede ganar a Gathkul debería ser el equivalente de algunos de otros bueno el emperador es justo un dios o sea que en verdad el emperador está al nivel de Gorku y Morco pero digamos tendría que ser tendría que ser mínimo un primarca ¿entendés? alguien que sea un ser superior entonces debilitarlo justamente sobre todo debilitarlo a Gathkul que es es como la representación del increíble Hulk ¿entendés? es como es todo fuerza bruta y destrucción ¿entendés? tendría que estar al nivel de tendría que enfrentar bueno irónicamente Gathkul lo destrozaba a Angron en la mesa Angron príncipe demonio pero Angron tendría que ser mucho más fuerte de lo que es para mí Angron tendría que ser o sea claramente no digo que le pongas habilidad o que le pongas en la mesa que le pongas poderes super especiales pero a términos de unidad por sí mismo si te enfrentas en cuerpo a cuerpo contra Angron tendrías que perder automáticamente más o menos a mi entender y con Gathkul pasaría algo parecido ¿entendés? o sea a mi impresión si tuvieran una batalla y se enfrentasen Angron y Gathkul quedarían trabados en combate cuerpo a cuerpo y nada podría acercarse porque sería una zona de devastación y destrucción y sin embargo bueno los debilitaron pero esa inconsistencia que hay entre el juego de mesa el lore el lore específico y todas las salvedades y encima y encima los ángulos del lore que me vuelve loco porque hay libros de Ragnar Blackman y hay libros de Gathkul Maguruk Traka vos lees un libro de Ragnar Blackman y Ragnar Blackman es Dios en ese libro vos lees un libro de Gathkul y así oh por Dios este tipo es Jesús de los orcos es increíble y así pasa con la mayoría lo cual hace que bueno sea imposible definir en casi cualquier momento quien gana o quien es más fuerte y esa es la pregunta que a mi viene muy seguido quien le gana a tal y si no me preguntan específicamente me dicen quien es el mejor en tal cosa y no se viste a veces quien es el mejor con la espada cual es el mejor personaje con la espada porque me gusta y quiero usar un ejército entonces vienen y me preguntan y no les sé contestar o quien tiene tecnología más avanzada y todo es común depende o sea teóricamente deberían ser los necrones o tal vez los celdari o en verdad algunos necrones o en verdad los necrones antiguos pero no los de ahora o los de ahora sí pero en verdad no y así todo es todo como un imposible de responder un imposible de responder e inclusive el lore muchas veces ni siquiera te da la respuesta cuando está la pregunta está la pregunta hecha como Octarius o sea Octarius cuando atacaron los tiranidos te lo digo para la audiencia cuando atacaron los tiranidos los humanos desviaron a los tiranidos para que se peleasen contra los orcos un montón de tiranidos contra un montón de orcos eso presentaba una pregunta que era quien va a ganar en Octarius los tiranidos o los orcos y Games Workshop cuando terminó la batalla en Octarius dijo ganaron los dos estarían más fuertes los dos y bueno eso hace más difícil responder preguntas porque ok no sé quién es mejor quién es más fuerte quién es mejor es imposible el lore de Warhammer 40 bueno técnicamente el agrado de Octarius si ganaron los tiranidos lo que pasó fue que al terminar la guerra el jefe no me acuerdo el nombre del jefe de Octarius pero el caudillo fue atacado totalmente por una guardia de tiranidos y al final fue devorado completamente al ser acabado pues todos los orcos pues lucharon entre ellos para ver quién tenía el mando y los tiranidos aprovecharon para arrasarlo al final los tiranidos se fueron y los orcos restantes de la guerra de Octarius fueron absorbidos por la facción de Gathcull y así la facción de Gathcull se volvió gigantesca claro pero encima tenés no encima el tema es que para las complicaciones tenés que Gathcull fue a Octarius y Gorko y Morco lo tiraron no lo tiraron en Octarius de hecho esa es la parte loca o sea Gathcull cayó como un meteorito en Octarius porque los dioses orcos dijeron vamos a matarlo para allá y lo tiraron y cayó como un meteorito literalmente del cielo y se peleó contra bichos que medían 100, 200 metros y los mató Gathcull entendés el que perdió la cabeza por Ragnar Black mató algunos bichos y después de repente dijo estoy cansado de esta batalla y me voy o sea la historia es imposible de 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 no sé no sé como es como que podés entender los hechos pero no podés no podés entender la historia no podés entender la no podés entender por qué pasó tal o cual cosa porque es y con esto mirá cerramos con esto cerrémoslo con Sanguiños Sanguiños es un ejemplo excelente bueno lo aclararon después de muchos años lo aclararon metieron un poco más de luz porque sacaba la novela pero Sanguiños primarca de los ángeles sangrientos se sacrificó enfrentando a Horus en la herida de Horus y teóricamente por mucho tiempo le hizo una herida a Horus por la cual el emperador lo pudo terminar matando y toda la pelota pero básicamente lo que sabemos era como ok Sanguiños se enfrentó a Horus y Horus lo mató y el emperador lo mató a Horus pero era como que eso era todo y era especulación y suposición pero no sabemos exactamente por qué fue que Sanguiños decidió o tomó la decisión o sea depende si le preguntás a algunas personas te van a decir exactamente no esto pasó porque así o asá y después salió el último libro y la gente dice ah no pasó un poquito diferente y bueno el emperador también el emperador teóricamente es mucho más fuerte que Horus y después cuando sale el libro decís pará pero el emperador está perdiendo y no queda claro no no dejan en claro cómo es el proceso por el cual pasan las cosas que pasan entonces cuando vos sabés sobre el resultado de una batalla y sabés que el emperador le ganó a Horus pero quién es más fuerte el emperador o Horus no el emperador sin sin dudar alguna porque teóricamente Horus con todos los poderes del caos era más fuerte que el emperador pero no pero recordemos también que al igual que Horus el emperador también obtuvo el poder de los dioses del caos en en una época pasada y bueno pero esto sería complicarlo más pero pero en ese momento el emperador estaba perdiendo no estaba ganando necesitó ayuda para ganar era re épico Horus era muy fuerte Horus cierto pero hay que pero es que luego en la novela pusieron creo que Disney tocó ahí y dijo no vamos a hacer que el emperador se ponga sentimental claro bueno ves y eso es complican todos es imposible es imposible saber a ciencia cierta muchos de los temas hay pocas realmente hay pocas cosas que sabemos y yo por ejemplo pensé que el primarca de los manos de hierro estaba muerto porque a Ferrummanus lo mató Fulgrip perfecto pero cuando me puse a estudiar a los manos de hierro apareció espiritualmente después de muerto y dijo voy a volver con ustedes entonces digo what pero como no entiendo que pasó acá y lo mismo con Horus que Horus teóricamente durante todo este tiempo estuvo desintegrado directamente lo atomizó el emperador atomizó a Horus al punto de que Horus no podía volver y después ahora es como que se dejó al final Horus porque como que él rechazó los poderes del caos pero el emperador también le dice espero volver no te voy a ver de vuelta y decís pero la bueno y esas son las cosas y ahí estoy hablando no me estoy metiendo en temas complicados porque si nos nos ponemos a hablar de cuando Gilliman habló con el emperador esa parte no me gustó ni nada o sea escuchás una cosa pero que está al lado escucha una cosa diferente y después cuando recordás lo que escuchás recordás una cosa diferente cada vez que lo escuchás ¿qué mierda se está pasando acá? bueno es súper 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 rebuscado y creo que con eso podemos dejar a nuestra audiencia más que conforme en su inconformidad de entender el lore y que sepan que nosotros lo entendemos tan poco como ellos o al menos a mí me pasa la conclusión de este podcast es que podéis entenderlo todo y a la vez no vais a entender nada exactamente es algo algo así como la frase no estoy muy seguro pero creo que no sé dijo estoy seguro de que no sé nada claro es una cosa así es bastante complicada pero bueno gracias por pasarte por este el podcast nivel el podcast nivel 2 iba a decir el podcast el podcast número 2 que de hecho hice el número 1 que es yo hablando solo contando mis problemas psiquiátricos vaya a saber quién miércoles va a ver ese podcast pero dije bueno le voy a contar a la gente quién soy yo porque no tienen ni idea que tengo 9 trastornos psiquiátricos así que dije voy a hacer el el podcast número 1 de eso que se los voy a linkear acá al final a la gente por si quiere verlo y pero bueno gracias por pasarte y hablar un rato conmigo de esto capaz ilustramos un poco a la gente sobre las complejidades de entender Warhammer 40.000 pues ha sido un placer también estar aquí contigo la verdad que ha sido bastante entretenido porque no suelo tener gente con la que poder hablar de este tema me parece muy bien espero que solamente en el futuro vamos a estar hablando cuando sepamos de algo vamos a hablar la próxima vez hablemos de algo que sepamos bien o por lo menos digamos que lo sabemos y lo narramos esto pasó así y punto hacemos Space World versus Templeros Negros quien gana debate ahí no salimos 3 horas de debate y no terminamos más hacemos Sigismuth versus Logan Grimna Dios santo sería uy que batalla sería una buena batalla así que bueno para todos los hermanos que nos están viendo si tienen alguna consulta que seguramente tienen muchas déjenla abajo porque las consultas que hagan las consultas que hagan me sirven a mi para armar podcast hablando de los temas si bien es un podcast de gaming es un podcast de gaming relacionado a Warhammer 40.000 a Doom a Dead Space y a todos temas así que dejan abajo las preguntas y seguramente o hago videos del lore o hago un podcast explicando determinados temas y estoy seguro que si dejan un comentario va a ser un comentario como quien gana tal otra y voy a tener que contestarlo bueno señor Santi señor imperio de la humanidad si te quieren buscar te buscan como imperio de la humanidad no exactamente poner en google arroba imperio hmo arroba imperio de la humanidad y me vais a encontrar en todas mis redes sociales perfecto dirijillo bueno ahora si hermanos paso a retirarme hard de arcangor y nos veremos la próxima Fenris yolda hermanos la pas antes y Gracias.